Hola bebés, soy Navila Gallegos y esto es Camañero. No, Cámarañero. Ay, perdón. Listo. Hola bebés, soy Navila Gallegos y esto es Cámarañero. No estés grabando eso. Con un chingo de cosas, güey. Caichón. Ahorita, ahorita. O sea, que no sentí que salí chueca del baño, güey. Bien hidratada que voy a salir. Güey, o sea, yo a veces tengo granitos en las pompis. ¿Lista? Venga, vamos. Como ya lo escucharon, ella es Navila Gallegos, ella es modelo, conductora. La pueden ver por ahí en Multimedios, en el programa del Chavana. Ahí sale acá. Se echando desmadre porque eso es lo que... La neta es que no sé. No es que he visto el programa de Chavana, así como para decir. Ahí le hace de esto y esto. No sé, pero ahí sale. En el Canal 6, en Multimedios de Monterrey. Y andaba por aquí presumiendo todo eso. Y además un disco. Pero no, no un disco, no una canción. Sacó una canción y pues por eso andaba por acá y dije. ¿Qué tranza, mija? Te lanzas a hacer fotos. Y me dijo. Cámara. Chido que va. Y como ya ven, pues es la pura cotorrez con ella. ¿Qué te pasó? Pues es que está frío. Para eso nos fuimos a un Airbnb ahí por el aeropuerto. Es un lugar que está interesante porque es como para aquellos que vienen a quedarse. No a la Ciudad de México, pero necesitan estar unas horas aquí y después otra vez agarrar un vuelo. Como para eso es, tiene una terracita chida y ahí fue donde hicimos estas fotos. En esta terracita. Abajo tiene cuatitos ahí como para estar el rato, ver la tele, no salir, comer, algo. Entonces pues está chido la verdad. Y nos lanzamos a la azotea que tiene pues esta, digamos como una estancia. No sé qué, pero estaba chido porque aparte estaba dando el sol de frente. Entonces pues se ven acá unos destellos perrones, vean nomás, en el sol pegando de frente a la hora correcta que eran como las 6 de la tarde. Ya había cambiado el horario, entonces creo que eran 6, 7, no me acuerdo, pero pues estaba chido este desmadre. Y pues aprovechamos e hicimos pues varias cositas ahí arriba, ¿verdad? Varios, unos tres cambiecines. Y pues quedó chido la neta. A ver, usted nomás no se fije ahí en el bronceado de Gasparín porque sí, pues medio se nota un poco, pero pues en fin. Te vas a poner justo así exactamente. Te la sabes, oye. El panadero con el pan. Seguimos cotorreando y ahí en la azotea, ya con un traje de baño, ahí este, abajo había un taller como de ojalatería o como no sé qué. Pues creo que ni se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo y eso estuvo chido. Te vas a poner justo allá en la pared. Es que güey, se siente muy raro. Un lugar bastante sencillo que se le puede sacar provecho, la neta. Hasta la pared gris ahí desde el entepeñón se le puede. ¡Tumpe, tumpe! Y me lo veo más chichoná. No estaba tan chichoná cuando lo estrené, ¿eh? Yo creo que me acababa de matármelo. Le seguimos acá con este conjunto de la ensería blanca, bastante chida, ahí detrás de esos barrotes. ¡Uts! Corro, robelo, me acelero, porque yo parezco una rocola. Me encantan un poco, ¿es la casa de los suculentos aquí o qué es pero? Parece. Vuelta, por madre, esta escalera tiene un tracito. Así está. ¿Verdad? ¿Puede ser un tracito? Bueno, tendría que saber cómo acomodarlo para que se vea cool, no que le haya como que chilero. Y eso se vea cool. ¡Chilero! Sí. ¡Puede ser un tracito! Seguimos en el cotorreo y ahora en esta pared, esta otra pared de cemento, pero tenía ahí unos elementos, pues, dos, tres vistosos, ¿verdad? Que eran estos como cuadros de herrería, plantas, no sé, la escalera, ¡ay, algo se veía, pues, chido! Y dije, ¡ay, algo se ha de ver bien! Y la neta es que se vio bien, porque aparte esa fue la foto con la que abrió su portafolio. En la revista TV Notas, por si usted la vio por ahí, hace unos días, salió y quedó chido. Ah, pues fue esta foto y quedó perra, ¿eh? La neta es que quedó bastantemente muy perra. De que aquí que solo va saliendo una muchacha en tanga y con botas. ¿Qué suena? Súper casual. De que recomendado se fíe a mí porque bajan muchachas a mí, curiosamente, vestidas. Todo el tiempo me escribes. ¿Qué te dice? Qué hermosas axilas depiladas, de cuánto le cobro con la mermela, las axilas sudadas. ¿Y de pie no tiene? Como que, de repente sí me escribes, sí. Pero ese güey, o sea, ese es intenso, o sea, ese es diario, todas las historias. O sea, a veces ni se me ven las mangas en la red, que güey ni se me ven las axilas. Hermosa axila. Hermosa axila depilada, no hay que. Es bueno. Ah. De que no te digas una que no te digas. Terminamos este desmadre ya adentro de la habitación. Una habitación bastante chiquita, pero vaya, se le puede sacar provecho, sobre todo porque, pues, es un ambiente muy blanco, lleno de luz cuando traes, pues, un flashecito. Entonces, se le pudo sacar provecho. La neta es que no necesitábamos, pues, nada más que ahí dos, tres elementos y algo de imaginación para que saliera, pues, algo medianamente chido. Y lo demás, pues, lo demás lo puso ella, la neta, porque trae una actitud perrona. Se nota que lo suyo, lo suyo es ponerse frente a una cámara y echar desmadre. Juro que ya algún día de estos me voy a poner a ver el programa, porque, pues, no más, no sé, digo, oigo que la gente habla de él y que hay que las morras y que no sé qué. Seguramente es esos donde salen enanos peleándose con luchadores. Seguramente es algo que me gustaría, pero no lo he visto. Confieso, la neta. Me voy a poner a verlo. Ya no más para saber de qué se trató esta madre. Básicamente lo que viene siendo en lo que terminamos esta sesión así, de ladito, y, pues, jugando al, pues, al sexy, digamos. Más o menos, dos, tres, si nos salió, quién sabe, tantito. Ahí usted vea. Ahí está, porque no está con madre, güey. Ahí está, porque no está con madre, güey, sacando parte de la lengua, ¿sí le diste? Sí, sí, bien, para los amantes de las patas. Ahí le va. Pues esta es la invitación hecha para que entren a su OnlyFans, para que chequen sus fotos de patitas y de axilas y de no sé qué tanta madre dijo. Chequenla, véanla, pues, ahí. Y de paso, si pueden, pues, denle like a esta madre, ponganle a suscribirse, compartan, pongan un comentario, lo que ustedes quieran. Porque aparte, pues, ya sobrepasamos la meta y ya estamos chidos y ya esto ya puede monetizar una madre. Pero, pues, que sirva de algo para seguir creando contenido, pues, perro para mí. Sí, porque a mí me gusta hacerlo y porque, pues, a alguien le debe interesar. ¿Cámara? Cámara, nos vemos ahí la próxima. ¿Cuándo? No sé. ¡Suscríbete al canal!